En estas condiciones circulan muchos de los buses del transporte urbano en Guayaquil, con los asientos quebrados, desprendidos de su soporte, totalmente inservibles. Videos captados por los mismos usuarios incluso muestran parte de la estructura metálica de un bus desoldada, lo que representa un alto riesgo para los usuarios. Algunos aseguran que han estado cerca de cortarse con los filos de metal que sobresalen, incluso se han rasgado las prendas de vestir en más de una ocasión. Se ven pésimos, se ven rotos, se ven dañados, a veces se agarra en el pantalón, ya se rompe el pantalón o la camisa en la espalda. Se viene abajo, los maniúculos, eso no se puede acoger, claro, las latas están sobresalidas, se va rayando. Otras unidades que transitan en Guayaquil usan plásticos en lugar de cristales en ventanas y puertas, y evidencian gran deterioro en su carrocería. Bueno, en ocasiones ha habido gente que se ha caído. ¿Te ha visto? Sí, yo sí vi. ¿Alcantar? ¿Alcantar? Al sentarse. Deterioradas. Hay asientos rotos, una vez se va a un espaldar y se le ve el espaldar porque ya está rajado, está cuarteado, como quien dice. El mal estado de los buses es uno de los principales problemas por los que atraviesa la transportación urbana en Guayaquil, y que se suma al mal servicio que reciben los usuarios, y prueba de ello es este video que circuló hace pocos días, donde se ve un bus urbano en movimiento, mientras un ciudadano aún no terminaba de bajarse de la unidad. El hombre que se movilizaba con la ayuda de un bastón cayó al suelo, sufriendo fuertes golpes. Uno, una persona adulta, ya también se trompieza ahí, se cae, y por agarrarse, va a agarrarse y se corta las manos por esa lata. Y basta con salir a las calles para observar un sinnúmero de infracciones cometidas por los choferes de buses urbanos en Guayaquil, que van desde pasarse la luz roja del semáforo, circular por carriles que no les corresponde, dejar y recoger pasajeros en sitios no autorizados, así como transitar por zonas prohibidas. Los buseteros siempre se nos cruzan, nos cierran, nunca paran donde deben de parar. Claro, el paradero es del lado de allá, pero la gente se para aquí, lo deja antes, o se atraviesan los otros carros provocando accidentes. Por eso los ciudadanos que se movilizan en este tipo de transporte público, coinciden en que el tipo de servicio que reciben y el deterioro de los buses, no amerita un alza del pasaje, como se busca desde el sector transportista en la actualidad. Hay un proyecto de alza del pasaje, pero dudo que logren cumplir los transportistas porque tienen que renovar unidades, porque esas ya no valen. La transportación urbana eficiente y de calidad sigue siendo entonces una de las cuentas pendientes en Guayaquil. Promesas han ido y venido, pero hasta la fecha son más las quejas que las soluciones. Un buen servicio es el sueño de todos estos usuarios, que ojo, nadie se lo ha inventado. Ahí están las imágenes, está clarísimo. Y yo me pregunto, y es algo que lo he venido repitiendo a semana seguida. Todas estas unidades que vemos que tienen todas estas falencias y que a simple vista no funcionan, han pasado la única revisión técnica vehicular para poder circular. En algunos casos son chatarras con ruedas, sin exagerar. Uno no entiende cómo es que pasan una revisión si tienen llantas lisas, si dentro no prestan las condiciones mínimas necesarias para que los pasajeros vayan cómodos, botan humo negro como si fuesen trenes, tienen los vidrios rotos. ¿Cómo pasan las revisiones? Y sabiendo esto, pasamos de dos revisiones a apenas una, hasta salen premiados. Y sabiendo esto, y el mal servicio que algunos de ellos dan, con infracciones de por medio, quieren subir el pasaje. Ahí la intención de que en algún momento tengan aire acondicionado y wifi, han dicho las autoridades municipales. Empecemos resolviendo que las sillas no estén grapadas y que las puertas no estén agarradas con soda. Empecemos por eso. Me parece que hay temas prioritarios en la ciudad. Seis de la mañana con treinta.